¿Qué onda chicos? Es el precio que ha acá en Andorra, boludo ¿Hasta alguien? ¿Hala? ¿Hala, hola? ¿Hala, hola? ¿Me escuchan? Si ¡Hagan cash! Mucho gusto, me llamo Walter Cacarotto No se ni le escucha, chabona, eh A troll Si, obvio, en Argentina Tiene otro precio No, acá vale eso Esa, esa Tetris Esa es la Tetris Esa es la Tetris ¿Vas a side? ¿Side 1? ¿Vas a side? ¿De dónde? ¿De dónde, amigo? Ah, es cuenta nueva ¿Qué me pedo? Ah, cabello CT, CT El de CT Se da Mira, el de CT se da, ya Eh, acá, acá Murió ¿Palacio? Creo que... ¡Palacio, palacio 1! Bah, ¿qué me pone? El enfermo mental, boludo Bah Ah, pero... ¡Pero qué pega, boludo! ¡Ah! ¡Qué pega! ¡Tiene cuenta nueva! ¡Tiene cuenta nueva! Sí, sí, sí Cuenta... Totalmente nueva tiene, blanco Tranqui, tranqui, tranqui Recién arranca La ganamos, dale ¡Ah! ¡Ah! Tuvo suerte, el gordo Oh, estás murfeando Igual yo... Amigo, estoy tan pingado Que literalmente me mato Y no escuché ni el sonido de la bala Como que la... Como que la animación tardó un montón, boludo Eh... Amigo... Ya llorá, me pone el fan de Staxo, boludo Pero eso... Ah, sí, sí, sí Es el que te di Wembling, Wembling Es coming ¡Es coming! Motivate con el tema de Wembling Oh, va a ser re motivado, pa Eh, ve, ve, ve ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ah! ¿Le saqué algo? Menos 60 ¡BAN! ¿No murió? ¡Ve! ¡Sector? ¡Esa es el hito que ha rodado! ¡Uy, Sector! ¿Sí? Ah, no... No, está en SBB, chicos Es que Sector mató a Sallavo Lo pensé... Están haciendo... ¿Mierda está hablando Sector Amir? ¿Sí? ¿Qué? ¿Eh? No, está hablando Lo viste en la izquierda Marqué Ah, bien verde Te cali que era A porque pasaron dos A, boludo Ay, me mandan a hacer dos fake A, boludo Tan envidiazo este loco, eh Serito, si yo te digo If I Lucid All, vos que me decís If I Lucid All No, pero la parte que hace el gutural es I'm a going my money No, 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 no Abrete conmigo, brother Pero mirá como te abrís vos, boludo Ah, le puse head o murió, amig, what the fuck Abritelo, ¿Quién es? Ah, el verde El mío tiene vapor Ah, mira como se abre, mira como te abrís vos, boludo No, Lucho, no creo, amig Ah, le saqué 22 con un tiro de... Che, estarán es laipeando, como yo dije Si no se, te cambiaste todo, realisimo Puede que esten hosteando y mandaron a la misma vez que nosotros Se me hace, porque no encontraba nada Se me hace, no se O sitiado o no se, no, es increíble lo que sale Vos viste como me tiré otra vez de lobo antes de que llegue boludo Si Empecé a caminar literalmente desde ahí boludo Ya, el GAU tiene 400 horas El chaval este tiene cuenta totalmente nueva Hay stacks, cuenta de stacks La cuenta totalmente nueva Tipo son 3 cuentas nuevas, básicamente Que paja, bueno Estoy solo B chicos, eh Gente A Si pasan Tirate para L, tirate para L si puede ¿Yo? No, 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 el azul ¿Alguien tapete azul? Tante, ve el pibe Palacio o no Tengo una palacio chicos Vale, no, no habla el azul Estoy ciego, estoy ciego Estoy ciego Madri Palacio, mira Tenemos un equipo que no habla boludo Solo nosotros Pasaron cara Estoy ciego de vuelta Medio nadie de momento chicos Palacio Palacio Madri cagarla Estoy ciazo Maté Toda Liga 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 En peligro Un paro Siлин Ni There ¿Este bien? Hola De aclarar Todo bien Por suerte Por suerte Nooo Cabe, tiene dos pacas Que paja cuando nos tocan los dos autistas que no hablan, boludo ¡Vamos a B! ¡Vamos a B! ¡Vamos a B! ¡Gaby, estás solo B! Siempre voy solo B, boludo, ya estoy acostumbrado ¡Ven ahí, ven ahí con Gaby, boludo! ¡Sabe en medio! No sé qué hacer lo que arrestas ¿Quieren ir una B? Bueno No, bueno, ahora rotan todos amigos Es que ese chabón siempre rugea ¡Caberno! ¡Caberno! ¡Estoy mirando liga! ¡Uno junglo! ¡Liga! ¡Ahí vino Caberno! ¡Ok! ¡Otra vez! ¡Liga! 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 ¡Qué pega, boludo! ¡Ah! ¡Mira! Se da vuelta y te pone una, boludo ¡No! ¿Qué compré, boludo? ¡Pero si quería comprar chaleco! ¿Cómo termine? ¡Ah! Porque toque acá, boludo ¡Bueno! ¿Juegan así que es lo mío? ¡Rafa! ¡Yo! ¡No, boludo! ¡Es que tengo mucho ping, boludo! Y pasan siempre ahí ¿Pero qué hacen los demás, boludo? No entiendo Son malísimos los peruanos ¡Dios mío, boludo! ¡Te estoy pegando a la derecha! ¡Saben ahí! ¡Caberno! ¡Oh Dios! ¡Pasa nada, pasa nada! ¡No me toques! ¡Ay amigo, liga! ¡Caleame lobo, amigo! ¡Ew! ¡Calea, guacho! ¡No! ¡Si no hablan, boludo! ¡Pero! ¡Ay Dios! ¡Tengo tanto pinga, amigo! ¡Vení a agarrar esta mierda, boludo! ¡Paso carne, eh! ¡Sector! 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 ¡Lo viste! ¡Sector! 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 ¡Eh! ¡Aca rico! ¡No! ¡No! ¡Aca lleno! ¡Está con la P! ¡Está con la P, carne! ¡Si! ¡Para, para! ¡Traviame a mí, boludo! ¡No! ¡Vale a traerme a mí, boludo! No entiendo que es el azul igual, boludo. Brother, azul, jugá en medio, si puede. Traerme a mí que estoy re pingueado la próxima, boludo. Tipo, me mando de carnada, porque no, no... ¡Chiflada, eh! ¡Fue buenísima esa, boludo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Calea, cala! ¡Eh! 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 ¡Ya! ¡Firulais! ¡Ya! ¡Firulais! ¿Tiene gana? ¡Firulais! ¡Firulais! ¡Para, esa una, pala, esa una! Tengo que... ¡Cavernas yo! ¡Para, esa una! ¡Claro! ¡Estoy mirando cavernas yo! ¡Para, ese pinchado! ¡La pincha, la pincha, ese se pija! ¡Estamos cavernas de cine! ¡Murió! ¡Para, sale! ¡Para, esa una! ¡OK! ¡Ese es la pelda de paso! ¡Ehh! ¡Cavernas, creo! ¡Cavernas! ¡Cavernas! ¡Pinchado! ¡Mira 70! ¡Pojo, eh! ¡Tishot! No vi nadie, no vi nadie carna Es una garna Que me pone amigo? Taiga Twitch amigo, no lo siguen ahí 2 siguen la debe tener mogoli, cuantos perones idiotas Ese le ha roto Ehh tenes una P palacio Vale el ultimo Hecho mierda, esta cojisimo Que riquera Que riquera P0 Es que literal, osea Taiga Twitch y nuestra media Nooo No se te condeno Que paso? Igual esa chica tambien tiene los drops activados Creo Me aparecian los stream recomendados para drop Ojo a ve Ojo a rata amigo Que es? Aca de momento no pasa nadie Y tirado una mole de ratas Que no? Me salio tirando Me salio con prefire Ese pibe No te podes ir asi Deja de rotar Granada O perdo el pelo jugando O perdo el pelo jugando o perdo el tinto Che no le caerá es un bobo Creo que vi unos ratas Creo eh, no estoy seguro Si si ve 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 Ah no, no se puede con este ping boludo Menos 60 Que asco boludo Lo tendria que haber matado yo a ese chavo Se he tirado eh Tocaran 2 Atras! Ah! La ronda que perdimos Son horribles estos pibos Ah! Dios mio! Guarda la fuga mio! Eso es horrible No la basa no? La hablaste por el juego? Pero no se te escucho? Ah! Estaba pretendiendo leal como mobo Lo que pasa es que tengo las FG de mi hermano Tienes AP guardala mio! Que es esa mola mio! Que es esa mola mio! No llegas! No llegas! Ah pero el chabon tiene mogólico! El chabon tiene mogólico! El chabon tiene mogólico! El chabon tiene down! Osea es literalmente mogólico! Tiene mogólico! Tiene mogólico! Es camiado no puede ser eh! No puede ser lo que acaba de ser! Tipo se tiró con los top solo! Se salió! Me mató! Me está yendo asqueroso esta partida boludo Lo que pasa es que hay partidas Son re malos los reales boludo Si! Yo se! Pero hay partidas que el ping lo noto un poco mas boludo Debe ser por los servidores me imagino! Hay partidas que noto que los tiros No se! Como que la reacción es diferente Ojo eh! Me dio! Me bloquearon la cabecilla! Gente A! Estoy solo en A! Pasa nada! Pasa nada! Pasa nada! Si! Tira algo! Si te tiran un momoli! No vi nada! Estoy saltando! Tetris! Tetris! Ay! Estaba mirando el minimapa boludo! Pasaron poca! No! Para mercado! Pasaron lia! Pasaron todo! Conector! Es que no podemos hacer todo! Pasa que como no calean estaba mirando el minimapa Para ver que pasaron! Me mataron! Me salio de frente! Pero por que no tocan los perones homogólicos amigo! Yo lo entiendo boludo! Es que no molesta que jueguen mal! Pero que calen! Que hablen! Literalmente no hablan boludo! Min CAMBIO! Que si me odio los perones! Estaba sentado! Horrendo! Muchachos! Estaria bueno que por lo menos Kaleen! Digan! Digan! Que pasan! Tiren info! Seguir alertando que te pagan uno! Nunca vas a salir a este rango homogólico! Visual ہے sozusagen! ина! Yo estoy murfiando brother! Yo estoy treMOando en esta cuenta! Oh, el bastido Muchachos, no se peleen, por favor A ver, a ver, a ver A ver, pibe Yo no conozco ninguno de los cuatro, pero dale, estemos unidos Se hacía el neutral Chico, ¿puedes ayudar? ¿Puedes ayudar? Si, es la única forma Kiteado, horrible No ¿Por qué no matás uno, brother? Se cuatro no está allá, ¿no? Ahí voy, voy para allá No sé, pero mira lo que acabo de hacer Rata, caliá, caliálo Rata Tengo que venir yo a matarlo, boludo Eran migues Eran migues Ah, no sabía que habías matado cuatro, ¿verdad? Amigo, los hice mierda, boludo El te tiré, el te tiré, ¿verdad? Amigo, lo destrocé, ¿no? No, el de él El de él fue... Fue muchísimo Che, ¿por qué me disparás a mí, retrasado mental? Si, soy estarado Horrendo de mierda Tengo de una cadena, brother ¿Me disparas a mí, boludo? ¿Por qué me disparaste a mí, que no te hice nada, ni te dije nada? Mogolico de mierda Re que aliento Mogolico de mierda Ah, me pasó con el toro, amigo El culo, la puta de tu vieja, Learda La gorda puta de esa ballena Esa, esa, esa Es lo que quedamos, amigo Que tóxico que sos, amigo Que tóxico que sos, eh Chao, Mogolico, suerte No, no, full tóxico, el chabón ese Me dispara a mí, que no hice nada Buen pedo, ¿no? Te queremos, elefantito ¿La ganamos? Re guachín, boludo El tipo ¿Tenés micrófono, elefantito, para calear algo? ¿O podés calear por el chat? No, dame, es que... ¿Por qué jugamos con los autistas, boludo? No, no, es que no entiendo Tenemos un imam de autista, boludo Tenemos un imam de autista, boludo ¿Tenés el flash para medio, Cerito? No tengo nada ¿Qué van a pasar, Liga? Hola, ahí, ahí se te escucha, bro Rata, 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 rata Rata, rata, rata Dale Silla, silla, tenés uno No puedo ver nada Se sube una jungla Dos ligas, dos ligas Mateo B, mateo B Eh, palacio, amigo No puedo ver nada ahora Jungla, Moscú Mateo palacio Te le saca mi palacio Andá con la mía ¿Estás segura? Acá, 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 acá Hay uno, hay uno, verde Se caminó para TB Seguro va para medio, eh L, L, ojo a Moscú Ok Pasale, pasale S4 Murió S4 Bomba El otro está medio seguro Guarda Ok, arriba, ok Creo que está tapete Creo que está tapete, sí Lo marco, marcado Bueno, estoy mirando, ve Tapete Ahí va, ahí va Bien, bien, bien Ven, sin el otro retrasado tóxico Estamos bien Ya decía todo, se me hace conocida Sí, gracias Ah, te conoces ¿Qué? Ya me decía ya todo, se me hace conocida Ah, quizá nos cruzamos en la calle algún día Toma, toma, toma 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 con el cabo Nos cruzamos en la calle En la calle En la calle Dale, dale, infantito La ganamos esta, eh Dale, papá, dale Si Te moqueo palacio Eso, cero Sí No ¿Tenés FB? La vida Lo voy a guardar por Tigurito, o sea, solo No vi nada en medio ¿Podés tirar tu FB, bro? Tiene caverna Para medio Para medio Carri, amenaza, chicos No vi nada Ok Anda, anda Ayúdalo, yo me quedo en B por si acaso Fuente para caverna, cero, eh Tire No lo voy a hacer ahí, ¿sí? Ah, sí, sí Uno pegando a palacio Sabe, sabe Uy Estoy mirando a palacio Mirame el liga, bro Se fue, se fue, cabrón Bien, bien Ok Bien Vuelve por ver lo mismo Ya, caro Estoy envio clavando, eh Tapete No vi el de palacio, el de caberno no vi Caberno mio, tranqui Ok, estoy mirando palacio Gracias, gracias, Tincho ahí por el spawncito Que buena mira, la verdad La verdad, bastante copada Ojo a ver, Gaby Ok What? Ah, estaba en rata, no? Si Bien, bien, elefantito A ¿Va? Me terren con las patas, brother Acá es dropped Acá Acá A ver brother Ando Izumi, ¿toy bien? Lo haces a hacer xd Seguro me los cruce alguna vez, de cuando vivía en Perú Ya, vivía en Perú ¡Jaja! Dati para el dolor, Rafiti, para Perú ¿Flash? Vamos a ver Si, vamos a ver Ahora hasta no te vi nada No escuché nada yo Entró o no lo hizo Toniel Acá en Twitch Ok Fernando ¿Sabes que siento que hay unos palacios amigo? Fernando felicidades amigo Si seguro Felicidades por el hijo que tuviste con tu primo Gracias amigo, pero lastimosamente No, basta No, hola Basta, basta Ve, ve chicos Ve Ay me corrieron Ay que rico Es seco, es seco Tengo uno Acá Último no se Ahí, ahí, a la izquierda Venga van 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 Sight side Bien, bien equipo Amigo nos fuimos al choto Literal Están revividas Están revividas mano mio Si, holdearon todo, es que me corrieron entre todos Llegué a matar a uno y quise escaparme pero Prohibido tirar nunca Va Gabi Si, zombie No, no, tengo, tengo ¿Querés sacarlo vos? Quieres la ultima ¿Querés AP0? Tirame No, no, me compre todo Que hicimos No se Es un homogélico Es un homogélico mio Pero que Tardaste un montón vos gordo Yo ya me compre todas las latas Hasta que me dijiste que querías AP0 Palacio Palacio mio Palacio mio Palacio mio Uno medio Tengo uno, liga bro Tiro unas pedatas tuyas Tenés cuidado Uno mas caderno amigos Si no igual la febé 20 de tarde Si la tiré muy tarde La tiré muy tarde Va, es que pone que es boludo Tenés uno Si, si, bueno Una ahí en conector creo por ahí Tenés uno, buscó, buscó ¿Cuántas tuyo? Juega bien el enemigo Si, 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 juega Esta para mi se te va negro No, esa no Ahí se hace No tenés defuse Tenés defuse Tenés defuse inside, bro Ahí tenés miedo En el cadáver del mapa tenés defuse No, es malísimo Ay, ay, ay Subito lo matás No, donde se fue Buen amigo Llegás, llegás, llegás Te fuiste al choto, boludo El otro flayó cualquier cosa El otro flayó cualquier cosa Amigo, re ninja En que momento se fue a la izquierda Cuando se agachó, no? Creo que lo quiso Lo quiso asociar Voy a intentar hacer todo lo que pueda Pero pasa que como tengo 180 de ping Se me complica un poco Perdón, equipo Contacto de chicos, contacto de, contacto de No hagan ruido, eh, caminar todo El contacto pasamos, pero Ah, me gustaría tener ping bajo en esta partida Tipo como ustedes 60 Tranquil, tranquil Igual, pasa que tenemos uno menos, boludo Y si yo tuviera ping bajo, estaría re balanceado Caminan, caminan Juntemos, juntemos, bla, bla, bla Y no te mostres Uy, amigo, que? Amigo, lo rego real Le metí Le sacudieron la cabeza Había uno acá escondido Ay, Dios Ay, me recaudo Ay, Kit, ojo El, el Listo, listo No te mostre Pese que te ibas a mostrar conmigo Ay, boludo Me rebateaste Tiene que ir también, ojo Ay, boludo Ay, boludo Me hiciste re sufrir, boludo Cuando lo seguiste Digo, ahora sale y le pone una, boludo Me estaba esperando Se me baja la presión, te juro Ay, Dios Me subió el azúcar y todo Se me subió el azúcar Corre para ahí Corre Corre para ahí Corre de una, amigo Ay, esperen, esperen Yo te tiro flash Ahí está, ahí está No, no, fue genial Amigo, le metieron 3 headshots seguidos al pie Este en medio, boludo, en tapete Se le movió toda la cámara, boludo Vamos para arriba Tipo anillo Linda Eh, tiendate Mercado Mercado 1 Planto para donde Bueno, plantí para el tpt Serito, planté para vos Uno más, uno más con scout Ok, ok Amigo, me acaba de ir el choto ¿No? No, no, me fiel a verga Creo ¿Marque no? ¿No está? Si, marque, marque No, Levisa, explotame la pista Che, hay que sacar el scout de ella, amigo Debe estar en... No estaba, no estaba con el scout, amigo Si, salió puerta, salió puerta ¿Pero dónde está? Barre la acá Che, Sector, hay que buscarlo, amigo Agarra la cola, eh Se fue, se fue para CT, para CT Agarralo por ahí Hay que... Hay que sacar el buggy, amigo Si, urgente Bien Que tenía scout el gordo Le habrá agarrado el arma Ahora si, ahora Ahora si, tiene que hacer folieco Eh... Toma... Un petazo Piqueo medio Para el, para atrás Hasta que no salga más Hacemos la de los youtubers Exprimemos hasta que no salga más Corren de nuevo Corre de nuevo, bro Apaga el fuego Uno más medio Compraron, eh, forzaron Forzaron, guarda, guarda, eh ¿Uno para L? Sombra Sombra Una más en carro Sombra, aún lo dijiste, ¿no? Ya murió, murió, murió Limper side, limper side Cuidado, mercado Ay, ventana, ventana Bien Muy bien Último, no info Último, no info El, 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 el No te mostré, Sector Ay... Muy bien, bien, bien No, si tenés pistolas Por eso me mostré Fua, boludo Salió el de ventana Me rompió la cabeza de una, boludo ¿Qué hacemos? ¿Misma? Va, 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 va Misma, misma Oh, quieren ir a mejor No, no, misma, misma, misma Dejame tomarme, dejame tomarme un cavernas ¿Yo? ¿A quién hablas? No, no, Sector, Sector No, para... Debe de vuelta, anda con él Con el C4 Dejame lo voy El cabecino, para el cabecino ¿Pero qué, rusheamos acá o caminamos? Vale, me alejo, dejame el lado Chicos, chicos, rusheamos o caminamos? No, camine, camine, camine Camine, camine Camine, camine Camine, camine LN1 adelantado Que corra... Ah, creo Dale, es ahora, es ahora, es ahora Vamos, vamos Corre, corre, corre Corre Ay Lo mata, lo mata, lo mata Bien, bien Ahí está, dale, dale Dominá L si podés verde Vamos a limpiar el sal El, 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 el Planto para tapete Plantar, 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 plantar Para tapete, Sarito Sarito Eh Uy Estamos justo, estamos justo No me tiré a vos del axo, no? Te tiré humo, guarda Así no te rolle Lo tiré medio mal igual Dos mercados, menos 26 Dos mercados Mirale Con humo Uh, lo arrecho bien Dale, dale Bien, bien Al chuto Había 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 uno solo En vez, bien Le tiré al TFV al Gorde ese Qué salió ciego? O no? El que mandaste vos, Sarito Eh, no No Hola, Sarito, ¿cómo estás? Jajajaja ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos miramos a medio? Para la vez Para la otra vez Otra La cronche de su madre Dale, dale, tiene pasaje Que pasaje Ojo rata, ojo rata Ojo rata Corriamos de buena o lo hurtiamos? No, cambie Ojo que puede tomar alguien en ese fuego Bueno, tomamos ratado Igual no hubieron ese 4 Paso, paso Ele, ele, ele Ele, ele, ele Ele, 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 ele Elefantito guarda Murió, ele Uy, lo dejé re ciego Eh, eh, tapete Tapete, tapete Ok El bomba se quedó plantado Yo lo mato Ya, así se hace Menos 40 Is que tengo ganas de jugar con 5 de ping amigo Te lo juro La próxima jugamos No no Ya lo ve, ahí voy Es que hay partidas que me afecta mas que otras Como que los noto Los noto mas Si Supongo que será por el server ¿Voy con vos, cerito? Si, si, vení conmigo Vení conmigo a tapetaro Espere que nosotros de L pasemos El secuadre para ella Ay, que mentira fe, amio Guarda, guarda, arrullé No, este humo no me sirve para nada ¿Cómo, cómo? El humo de 7 no me sirve para nada El BR arrulló Guarda, cerito Ojo, L, L, cerito No veo, no veo por el humo Andá por la, andá por la Por conector Había uno más, cerito, guarda Ok Debe estar en el side No, que timing No, no está gualeado Está chisteado, no está gualeado Sentí el Ay, amio, terró todo Ay, eh, jungla Está a la izquierda en el costadito Jungla ahí, probablemente liga Liga, liga, liga Jungla 7 Ay, en el... Ay, el GM se va tirando, chavo No sé qué anda, boludo Para mí se hace un B por otra vez La puta madre, que cerito tiene respawn para desmunker el pasaje No, yo no tengo respawn Hacelo vos, dale Ya está, boludo Cuidaste No, vení, vení, vamos juntos Pero, ¿qué tienes? Amigo, pero quedo malo yo Tu cutaca, boludo Eh, bueno, si no te hubiera entendido No, tío, tío No, no, no tengo shoulder No tengo ningún humo Avísame, me moqueo Ya está, ya estamos pasando Dale Me moquea L L, L, L Me mató a uno No, me mató a uno Me mató a uno puerta bien 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 ché está saliendo muy bien para mí van a cambiar de site porque estamos pasando siempre, seguro van a mandar a otro vayan todos, vayan todos para el palacio haces un reo en vez y te vas para la ruta ché, es recopado de elefantito, juega re bien cambie, cambie todo, o sea, ustedes esperen si escuchan a alguien banquear, ahí sí ok dale, ahora bien, corre yo me tiro y vos salís mirando arena, dale banqueo uno donde? una ruta, vamos bien mira, bien ojo al site ay, menos 40, no le saque nada senté ay, las balas de fuera estaban retientes igual, vos tenes un rollo B si, no, estaba pensando lo mismo vamos B, ya fue lo único que salió que? no jajaja, está re chiqueado che, mira, tienen que apagar el humo y romper están avanzando jajaja 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 he flashado una banda che, ojo con gas puede que esté chiqueado una no, no. mujer amigo alguien más quiere matar matame amigo, vení, Gil lo rompiste, boludo no, vos no jajajaja Mira que corrió una banda Elefantito L1 1L Tiene WP El de B? No, no tiene AP No, creo que esta hablando del de aca El de tapete Bueno, corralo, tienen 40 FB Dale, dale, corre Tiene AP, tiene B 1L L on El de B El de B El de Aca El de B El de B El de B Tiene 3 de estos, por que me dieron? El de B 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 Si esta partida solo veo, boludo Super repetitiva Anselito, feliz cumpleaños Vector, ¿me podes firmar? Bueno, elefantito, que hacemos? Si bro, igual no estoy en mi cuenta, despues te firmo en la main Ok, ok Que hacemos, elefantito, que hacemos? Kevin, gracias por ese sub, bro Dejate los comentarios públicos, eh Corren, 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 corren Eh, no, no se por las dudas, Kevin Ahí, 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 ahí Ay, perdón Perdón, gordo Che, creo que van a estar los 5 en B, chicos No importa Si, dos L, uno mas Que, lo cagas tiro Si, Gabi Ay, casi Es que, estaban creo que los 5 Ve, ve otra vez Ve otra vez Que pesado de verdad Y ve hasta que salga, si Que pesado de verdad No, que cae Vamos, ah Ve otra vez, ve otra vez Ah, ahora ni frenamos, no directamente Ve otra vez Alá, tras humo, cuidado No, amigo, no veo nada O sea, con el humo No veo nada, estoy sin gas Todos Se me trabo el fuego Se me arretrabo el fuego Se me arretrabo el fuego Amigo, no veo nada No, es que así pase Mati y quedo con que nadie, boludo Me robo, amigo Este chabon está re chiteado Es increíble, amigo, porque estos locos están gualeados Vamos a tener que hacer otra cosa No, no, ve, ve Ve, arrepesado Ve, arrepesado A ver, vamos a probar otra cosa Ve, ve, ve otra vez No, estúpido, vení para... Y si holdeamos un toque, a ver que hacen Ahora vamos B, pero por L Bien Para, vamos para B Vaquemos Vaquen, vaquen, vaquen Ya, vean, los macros derroten a ellos Lo que diga Serito Ya sabés que hay uno acá Si, si, si Uy, adelantaba uno caverno Dale, dale, dale eso ahora No, no puedo Es que no puedo piquear con el ping, boludo Si, 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 si Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya ¿Por qué jugaron separados? Yo estaba backeando, boludo Pensé que iban a venir conmigo Pero después dijiste que no, boludo No, 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 es que no, boludo Es... Yo voy a hacer ruido allá, boludo Lo que pasa es que backeé todos Ustedes tienen que jugar juntos Juegan los Tres Karras y pasan de una parado, boludo Si se mandan así, todos separados Los van a matar a la bunda De uno Dale como el pole Ah, no sé como la le pegue a mi No vea Ojo, ojo van a re detonar, sectores No me quiero mostrar mucho, tengo el C4 Si, como no murio amigo Donde? Ct Bien, buen traves Ct, Ct Conector Conector Mirame el Ct 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 Cungula C1 C1 C2 C1 C2 C7 Va a ser la nuestra Sektor, corre medio para conector Para conector me da un poco de miedo Gracias Jenny por eso su Pero el humo pasaje a mi... Lo estoy haciendo pa' Pará, parás Se me trae a alguien Es que boludo El es ese Cuidado boludo, jugo a perrona Moscú, Moscú A la derecha juega Ah, ir a esperar un poco El C4 está dropeado, Serito Uh, si, me di cuenta ahora Ojo atrás, sí Se mandaron a morir boludo, no sé que hicieron Tenían que esperar a mi boludo Un AL, con el humo que he tirado Que hago, Serito, voy a buscar el C4? O te espero? No, espera, espera a los huacones No sé que mierda puedo hacer amigo Yo sé que van a ir uno por atrás Oh, quité, a lo mejor no quiero jugar Hiciste cualquier cosa, Sektor Ay, Dios Cuidate Ya Ay, no Como me rugeo Un gusto, elefantito, cuidate bro Cuidate, cuantito Después te... ahí me guardo tu perfil Ok, gracias, gracias Si, estaba mirando, que te paso Que paja boludo, casi la gano No No